Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Feliz y santa tarde de domingo para todos ustedes que congregados ante el altar a través de la magia de estos medios nos permite la cercanía en la fraternidad, en la amistad. Este domingo el Evangelio nos invita a no tener miedo. Por eso, en la coronilla de esta tarde queremos presentarnos todos nosotros con los temores que nos acompañan. Siempre en nuestro corazón y en nuestra vida hay temor ante los retos, ante las dificultades que se presentan cada día. Tenemos también temor como creyentes, como cristianos y personas de fe, de caer en el pecado. Por eso, hoy nos presentamos débiles y temerosos ante el Señor, para que Él con Su palabra y Su poder nos fortalezca, para escuchar de Él lo que le dijo a sus apóstoles, no teman. Por eso, queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras inquietudes, angustias, necesidades, las tempestades del alma, los movimientos turbulentos de nuestro espíritu, para que el Señor con Su palabra sosiegue, calme, tranquilice nuestro espíritu y nos disponga a vivir en la paz de Dios. Dios, usted hermano, usted hermana, que está aquí a esta hora de la tarde, pudiendo quizá estar en otras actividades o disfrutando de otros espacios, ha querido encontrarse con el Señor para orar, para encomendarse a Su misericordia, para entregarse con sus necesidades. Por eso, yo personalmente quiero ofrecer esta coronilla por usted, por sus proyectos, por su familia, por los enfermos de su familia, por las necesidades de todos los suyos, para que usted sepa, para que tenga claro que está en el corazón de Dios, que Dios no le ha abandonado, que Él piensa en usted, que usted es un proyecto especial en el corazón de Dios, que usted es causa de los desvelos de Dios, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, está en el corazón de Dios, por eso confiemos en su bondadosa misericordia y encomendémonos con todo lo que somos y tenemos a esta misericordia de Dios con la coronilla, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Damos gracias al Señor por este momento de encuentro con su misericordia y nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz y santa tarde. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque siento tristeza, si nada es imposible para ti. Porque siento tristeza, si nada es imposible para ti. Porque siento tristeza, si nada es imposible para ti. Porque siento tristeza, si nada es imposible para ti. Porque siento tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Gracias por ver el video